¿Qué es la inteligencia artificial? Como les mencionó la doctora Liz Pagán, estaremos presentando lo que es el tema inteligencia artificial en la creación de imágenes y presentaciones y me acompañará hoy mi compañera Rodi Colón. Los objetivos a cumplir en el día de hoy es la identificación de herramientas en las cuales ustedes puedan crear las imágenes y las presentaciones de forma gratuita. Adicional, de demostrar la efectividad de la herramienta y sus consideraciones éticas en el uso de estas. Podemos observar cómo esta inteligencia artificial ha incursionado en lo que es el ambiente educativo y ha permitido lo que es la innovación en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Como todo en la vida, tiene ventajas y tienen desventajas. Unas ventajas de lo que es utilizar la inteligencia artificial es el ahorro de tiempo, ya que solamente escribimos nuestra idea y automáticamente la herramienta elabora un contenido que podemos utilizar de guía para desarrollar en nuestro propio. Mejora la calidad visual de nuestro trabajo. Mejora la eficacia de la comunicación. Genera contenido e ilustraciones de forma inmediata. Y esa información puede ser personalizada. Entre las desventajas que tiene la utilización de la inteligencia artificial es la pérdida de la creatividad. Es decir, vamos a depender tanto de esta tecnología que si no tengo ese día el internet nos podemos poner nerviosas y no podemos crear lo que necesitamos. Y costo y acceso. Estamos hablando de que, aunque hoy vamos a estar hablando de las herramientas gratis, las mejores funciones de las herramientas son cómo? Son de paga. Así que si queremos utilizar la mejor eficacia de esa herramienta, pues tenemos que pagar por ella. Otra desventaja que tiene esta herramienta es que la información no siempre es precisa. Tenemos que nosotros, como los expertos y como los humanos, poder discernir esa información, identificar si tiene sesgos, por ejemplo, esto tiene una base de datos. Quizás esa base de datos tiene algún tipo de sesgos de género, de raza. Y esa es la información que nos va a traer a nuestro contenido. Así que somos los responsables de poder editar esa información y de presentar contenido que sea real. Entre ellos, también tenemos el aspecto ético en el proceso. La Universidad de Puerto Rico recientemente, la semana pasada, nos envió lo que es la política de uso de la inteligencia artificial de la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué dice esa política? Está promoviendo utilizar la inteligencia artificial en el salón de clase y también en el ambiente administrativo. Así que estamos diciendo, puedes utilizar esta herramienta porque está ahí y ciertamente la vamos a estar utilizando. Pero lo importante de esto es salvaguardar lo que son los valores y los derechos humanos. En el cual está la integridad académica, la honestidad académica, los derechos de autor y la propiedad intelectual. Es decir, que es importante que si estamos utilizando la inteligencia artificial o se cite según el formato de APA o se diga en alguna oración de la información que estamos presentando. Que el contenido ha sido generado por la inteligencia artificial o que la idea fue generada por la inteligencia artificial. Quería añadir al aspecto de la ética. Hace unos años atrás, una escritora de tirillas cómicas hizo un cómic. El texto es absolutamente de ella, pero las imágenes fueron creadas con inteligencia artificial. La Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos se basa en que si no es hecho por un ser humano, no se le otorga el copyright. Así que, como dijo mi compañera, es bien importante resaltar que las imágenes o las herramientas que utilicemos, aunque los términos de uso, que es importante que lo vamos a ver, es importante que antes de usted suscribirse a estas plataformas, usted lea los términos de uso. Ahí le va a explicar cómo usted puede utilizar para no meternos tal vez en problemas. Así que, es importante leer los términos de uso y creo yo que aunque la plataforma te diga que no es necesario darle crédito, yo recomendaría, por el hecho de que la inteligencia artificial es algo que aún se sigue explorando, vamos a citarlo. Y vamos a decir, lo saqué de la inteligencia artificial. Muy bien, gracias. Así que, continuando con el taller, vamos automáticamente a trabajar lo que son las herramientas para las presentaciones. Entre ellas, aquí tenemos varias, tenemos gama, tenemos ton, y tenemos una lista, y tenemos una lista de esas herramientas que ustedes pueden navegar. Por cuestión de tiempo, solamente le vamos a presentar una, pero ustedes van a poder navegar por ellas, y son bastante parecidas. Que una vez podamos entender la primera de cómo se desarrolla, las demás son bien parecidas. Entonces, les recalco que la presentación la van a tener también para que puedan acceder a las herramientas. Así que voy a moverme aquí un momentito. UPRH, esto es minúscula. Y el Wi-Fi es el que dice Facultad 5G. La herramienta que vamos a estar trabajando es gama. Esta herramienta es un medio para realizar presentaciones o desarrollar ideas. Utiliza lo que es ChatGPT3. Así que, la base de esta información es de ChatGPT. Y las imágenes son generadas por medio de Dual. Ok. Si se fijan, gama nos permite crear presentaciones. También nos permite crear páginas web. Así que, pero en este caso, nosotros nos vamos a concentrar en crear presentaciones en esta herramienta. Esta herramienta también le permite crear contenido de forma perfecta o de una forma instantánea, en el cual también puede ser editable. Y es editable desde la plantilla hasta el texto. Toda la presentación, toda la información que nos va a brindar esta herramienta es editable. También, podemos presentar en directo desde esta herramienta nuestra presentación. Adicional de que nos permite dar un download en PDF y también, ahora mismo, en formato beta, nos permite bajar la presentación en PowerPoint. Y cuando ustedes bajan la presentación en PowerPoint, la misma herramienta inserta el crédito de que la presentación fue creada en gama. Al bajar en PowerPoint, también es editable con paleta. Sí, cuando estemos dentro de la herramienta, vas a ver en dónde la vas a bajar. La idea también nos permite presentar la idea, adjuntar videos, GIFs, gráficos, enlaces. Así que, la presentación no va a ser estática, sino que va a ser interactiva, innovadora y va a contener elementos que nos van a poder trabajar la forma visual. Esta herramienta la pueden utilizar en cualquier lugar. Quiere decir, que es adaptable a todo dispositivo electrónico, siempre y cuando tengamos acceso a internet. Que no se puede, por ejemplo, si yo le pudiera dar llamo para yo ponerla a grabar, para mí, tenerla que necesariamente no se puede hacer. Lo puedes hacer si lo bajas en PowerPoint y ahí ya es otra cosa. Pero si lo quieres trabajar directamente en gama, tienes que tener acceso a internet. Y otra ventaja es que podemos trabajar colaborativamente en la herramienta. Así que ya les presenté los puntos de lo que es la herramienta y cómo acceder a ella. Podemos seleccionar registrar gratis o en la parte superior derecha también tenemos el botón para registrarse. Lo selecciono. En este caso, yo voy a seleccionar continuar en Google, pero ustedes pueden ingresar una contraseña, un correo electrónico, perdón. Cuando le digo continuar en Google, esta es la pantalla que ustedes van a ver aquí. Vamos primero a ver lo que yo hago y al final le vamos a dar para que ustedes creen la cuenta. Esta es la pantalla que ustedes van a estar observando. A mano izquierda van a poder observar su cuenta. Les permite organizar los trabajos que están realizando por medio de carpetas. Ustedes pueden crear aquí una carpeta que diga ejemplos. Y van a ver que podemos organizar entonces todas las presentaciones dentro de la carpeta ejemplos. Pero si quiero regresar nuevamente al principio, voy a donde dice todos los gamas y nuevamente estoy en la parte principal. Así que nos permite organizar, nos permite trabajar, nos permite trabajar, ver los diferentes tipos de plantillas que tiene el programa. En inspiración, lo que hace es que Gama nos da ideas de cómo ustedes pueden trabajar y desarrollar su tema. En cuestión de temas o de plantillas, aquí la podemos personalizar. Ya tenemos unas estándar, pero si nosotros los queremos utilizar con unos colores en específico o con los colores institucionales o le queremos trabajar con una estructura diferente, la podemos personalizar. Así que no es estandarizado. Esta sección de fuentes ya es para la versión de paga. Así que aquí ustedes, si fueran a pagar esta versión, pues pueden subir una familia de fuentes directamente a lo que es la herramienta. Y importante este punto aquí. Esta herramienta trabaja con créditos o trabaja con tokens. Automáticamente ustedes abren o acceden o se registran a la herramienta. Ustedes van a tener 400 créditos. Ajá. Y se me acaban los créditos. Pues miren, cuando yo vengo aquí, ahora mismo yo tengo 260 créditos porque he estado jugando con la herramienta. Podemos invitar a nuestros amigos y nos dan 200 créditos, tanto al amigo que acepta y a mí por invitarlos. Así que los créditos los podemos obtener para continuar utilizando la herramienta. O si quieren la versión pro hay una de 8 dólares y otra de 12. Menzuela. Pero la realidad es que la gratis funciona. Y ahí ganan 200, correcto. Así que cada vez que... Nadie, por favor, nadie entre y cree sus cuentas. Yo los voy a invitar para... Así que por eso les digo, ustedes saben cómo jugar con el proceso. Ok. Para realizar cada una de las presentaciones le va a costar 40 créditos, 40 puntitos. Por cada presentación que ustedes realicen, le va a costar 40 puntitos. Así que 400 empieza muy bien. Así que en la parte superior central vamos a poder observar que tenemos crear una presentación con lo que es la inteligencia artificial, que es lo que vamos a estar realizando hoy. Podemos crear una presentación en blanco como hacemos en PowerPoint. Nosotros ir entrando el texto, la información. O también podemos tener nuestra presentación en una página de Word estructurada. La juntamos en la plataforma y ella nos las va a organizar. Entonces. Pero en este caso lo que queremos trabajar es con la inteligencia artificial. Les voy a dar aquí a crear nuevo. Nos va a aparecer esta pantalla y vamos a seleccionar esta que dice general. Y nos va a aparecer esta pantalla. La ventaja de la herramienta, trabaja en inglés como trabaja en español. Si estoy utilizando la versión en inglés y le doy las instrucciones en español, me va a escribir en inglés. Así que. En esta sección yo voy a cambiar el idioma. Si yo quiero la herramienta completamente en español, en este signo de preguntas, ustedes también pueden cambiar el idioma. Entonces, les va a permitir por default ocho tarjetas, pero nos dan para crear hasta diez diapositivas. Versión de paga. Podemos llegar hasta las veinticinco. Pero con diez diapositivas no funciona. Una vez yo tengo, selecciono presentación, selecciono cuántas diapositivas quiero, selecciono el idioma. Aquí vamos a estar escribiendo la idea para que ella nos desarrolle la información. Automáticamente viene por default en ocho. Pero también en... Que a eso voy. Cuando estén escribiendo, pues tú le puedes decir, me puedes crear cinco, seis, siete diapositivas. Pero no puedes pasarle a las diez en la versión gratis. Ok. Pero diez son suficientes. Ok. Vamos aquí, miren. Yo le quiero, le estoy diciendo que me haga una presentación del tema de plagio académico e integridad académica. Solamente le estoy dando la información básica, no le estoy dando más información. Mientras más precisos seamos, más precisa es la información que nos va a traer. Así que, cuando yo le digo generar esquema, automáticamente la herramienta va a empezar con una introducción. Y va a terminar con una conclusión. Porque yo no le dije nada ahora. Si yo quiero ser más específica y le doy unos temas en específico, ella lo va a desarrollar con eso. Estos temas no son una camisa de fuerza. Si yo no quiero ahí la introducción y yo quiero que me diga otro, que sean los objetivos, yo lo puedo cambiar y que sea a objetivos. Porque en el momento ella me está dando los diferentes temas o posibles temas que yo puedo desarrollar en mi presentación. Esto nos ayuda mucho porque nos brinda una guía de lo que le podemos presentar a los estudiantes. Entonces, quizás estamos haciendo nuestra propia presentación y alguno de esos temas se nos puede pasar. Y la inteligencia artificial nos da esos tips, nos da esas ideas de cuáles son esos temas precisos que se pueden presentar. Ahora, si se fijan. Si uno va a hacer una presentación y quiere uno sus temas específicos, ¿uno lo pone arriba donde pone la idea o espera que te dé esto y va cambiándolo ahí? ¿En la idea? Sí. Va directamente. Por ejemplo, yo quiero hacer una presentación de los elementos de poetry y quiero unos elementos específicos. Pues va arriba. ¿Yo pongo allá arriba o espero que ella me dé? Al principio, cuando empezamos a escribir en la introducción. No, no, no. ¿Dónde dice arriba el contorno? Me voy hacia atrás. ¿Dónde dice las instrucciones? Aquí, cuando le di a generar, aquí cuando tú le das a escribir, todo lo que quieres, por ejemplo. Y me voy con usted ahí. Yo digo, desarrolle una presentación sobre el tema de estrés universitario que contenga. Y estoy diciendo que contenga la introducción, los objetivos, la definición, las causas, el impacto, el rendimiento, toda esa información. Yo quiero que ella me presente. Pues yo lo voy a sombrear. Voy a decir, voy a venir aquí, obviamente, pero voy a decir que quiero 10 diapositivas. Pero si no, yo le puedo escribir ahí en 10 diapositivas. Le digo generar. Y ella me está presentando los temas. Es correcto. Si en vez de aquí yo no quiero objetivos, yo quiero quizá las estadísticas, pues yo puedo escribir ahí estadísticas. Porque todavía mi presentación no está generada. Ella lo que me está dando son ideas y subtemas de lo que va a ser mi presentación. Una vez está ahí, ya digo, perfecto, eso es lo que quiero. Pues le voy a dar a continuar, así que ya voy a gastar 40 créditos. Una vez estoy creando, así que una vez le estoy dando general, todavía me está diciendo, y ahora, ¿cuál es el template que vas a utilizar? Voy a seleccionar un template. Hay varios. A mí me gustaba minimalista, así que lo voy a utilizar un poquito más en colores claros. Voy a dejar este azul. Y le digo general. Miren la maravilla. Ellos lo pueden utilizar. Aquí el detalle está, tanto ellos como nosotros, es leer esa información, validar que esa información sea correcta. No se puede confiar en todo lo que escriben. No. Tiene errores, tiene sesgos, tiene quizás información inventada por la misma herramienta artificial. Así que ahí es donde viene la importancia nuestra en el proceso. Así que, miren, ella me hizo la presentación. Y adjuntó las imágenes. Estas imágenes ustedes, eso iba ya mismo. Estas imágenes ustedes las pueden colocar en el lugar que ustedes entiendan que es el correcto. Sí, vamos a verlo rapidito. Entonces, ya tenemos ahí nuestra presentación que es editable completa. Puedo editar en la parte superior, aquí donde tenemos esta paleta de colores, puedo editar mi diapositiva. Y miren cómo yo puedo cambiar la imagen en donde yo la quiero observar. Si yo quiero que en vez de la imagen al lado contrario, pues yo la muevo al otro lado, ¿ves? Al lado derecho o al lado izquierdo. Yo decido en dónde. También le podemos cambiar los colores, le podemos cambiar el tema, le podemos dar aquí. Y imagínense, antes de seleccionar el template, puedes ir a mirarlo y seleccionar cuál es el template que quieres. Pero siempre vas a tener que darle tu estilo. Pero eso de design no lo vamos a tener así, igual que PowerPoint. Entonces, también podemos trabajar el texto, lo podemos editar, le podemos cambiar el formato del título, le podemos cambiar los colores, le podemos dar bow, italic. En toda la presentación es igual, en todas. Adicional también le podemos decir a la inteligencia artificial que genere otro tipo de título, información. También aquí ustedes le pueden ir dando información a la inteligencia artificial. Si queremos que la información que me presentó la quiero más resumida o la quiero en bullet, pues eso ustedes lo pueden ir trabajando por diapositivas. Esto lo que hace es, te da la guía, te da el ejemplo, te da la idea. Y entonces nosotros lo desarrollamos y lo mejoramos. Así que en todas las diapositivas se trabaja de la misma forma. ¿Y ahí? ¿Pero ya él ahí te coloca tu nombre y todo en la primera? Automáticamente te lo coloca, automáticamente. ¿Tónde está en la primera, por ejemplo? En la primera. Ok. En la primera. ¿Esas imágenes que están ahí, que ellos me colocan, ya están pretendidas de derecha de la autora? ¿Son creadas por inteligencia artificial? Ahí hay que decirle que son de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Exacto. ¿Puedes poner como una noticia al final? Como cierta. Como quiera vas a poder observar y cuando vas a hacer la presentación o la proyecta, ella rápido te va a decir que esto es creado por Gama. Así que ella misma reconoce su disclaimer. Entonces, aquí lo mismo, los temas. Aquí ustedes pueden compartir la presentación por medio de correo electrónico, la pueden exportar, la pueden insertar en Moodle, de forma de presentación. Disculpe, cuando la insertas en Moodle, ¿se lo hace en PDF o...? Hay diferentes formas. Lo puedes insertar con un embed, aquí en compartirlo, que te dice insertar, y la presentación te va a parecer completa, como hacemos con Geniali o con otras herramientas. O si lo quieres trabajar subiéndolo con lo que es un PDF o un PowerPoint, aquí en los tres puntitos te va a dar la opción de exportar. Y en exportar podemos trabajar en PDF o podemos trabajar en PowerPoint. Cuando le digo PowerPoint, miren lo que ella va a trabajar, va a realizar. Ya bajó a PowerPoint. Y ahí lo tenemos. Y ahí entonces está design. Exacto. Bueno, ahí haces la unión de una y la otra. Y si se fijan, siempre tiene su disclaimer de que fue realizado con Gama. ¿Y si después que yo me gemere el contenido y me sale toda la presentación, hay algo, yo la estoy revisando, algo no me gusta, yo edito individualmente cada día positivo, ¿no? ¿Y si quiero borrar una, también la borro ahí mismo? Si lo quieres hacer directamente en Gama, lo hace en Gama. Si lo quieres hacer en PowerPoint, lo hace en PowerPoint. Ok. ¿Y si le quiero poner musiquita? Hasta ahí llegamos. Si le puedes poner video, bueno, si le puedes poner música, míralo ahí. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Video y media, míralo ahí. Y le puedes hacer, puedes hacer hasta una grabación, mira, te lo da. Puedes hacer la grabación, puedes hacer el video, puedes subir un video de YouTube, un audio. Puedes trabajar y grabar quizás por las diapositivas. Puedes juntar otro tipo de información, puedes añadir videos de YouTube. ¿Puedo apreciarte allá o en PowerPoint, en cualquiera? Bueno, pero va a depender de donde tú quieras trabajar. Ok. Porque aquí estoy directamente en la aplicación de Gama. Lo que tú hagas aquí, tú lo vas a bajar y va a aparecer en PowerPoint. Pero si yo lo hago en la aplicación primero y después yo le cambio el formato, entonces va a salir lo que es. Pues sabes que lo que tú hagas en, lo que tú haces aquí va a estar en PowerPoint, pero lo que tú hagas en PowerPoint no lo vas a ver acá. Ok. Porque eso no tiene un switch. No, ahí sí, no hay algo. Ok. Y lo que dice grabación es que yo puedo, por ejemplo, grabar mi voz y atarlo a este primer slide. Es correcto. Los estudiantes, por ejemplo, se los pueden enviar y ellos van a escuchar mi indicación. Es correcto. Es correcto. ¿Alguna otra pregunta? Ah, otro aquí podemos hacer es que si ustedes comparten esta presentación, aquí ustedes pueden ver la cantidad de personas que han visto la presentación. Pero directamente desde Gama. Bueno, eso sería todo lo de Gama. Es una herramienta bastante intuitiva que presenta la información de forma estructurada, dinámica, innovadora y sobre todo que es editable en todo proceso. Así que los invito una vez termine mi compañera poder entrar a la herramienta y luego de que termine el taller también que naveguen en las herramientas y exploren en ella o en cualquiera de las otras herramientas que les brindamos. Bueno, pues ahora pasamos con Roddy. Tú dijiste ahorita que si uno quiere comprar, subscribe to it, en los 8 dólares mensuales y 12, ¿tú sabes qué features incluye los 8 o los 12? Ella misma está aquí cuando te dice el plan. Aquí en el plan te da lo que cubre. Oh, ok. Thank you. Perfect. Bueno, vamos a estar explorando lo que es la herramienta de Leonardo, que es para la creación de imágenes. Quiero ir súper rápido por cuestión de tiempo, pero también esto lo pueden utilizar. Yo sé que muchas veces buscamos imágenes para las presentaciones y no conseguimos algo en específico. Así que Leonardo nos va a facilitar la creación de imágenes, obviamente utilizando la inteligencia artificial. Así se vería cuando usted entra. También, al igual que Gama, utiliza tokens o créditos y también tiene la versión gratuita. Y también si usted quiere un upgrade o algunas funciones más adelantadas, también puede pagar, creo que son 10 dólares al mes. Vamos a entrar para que vean las funciones que tiene. Ahora mismo estoy en mi cuenta y así es como se ven. Ven que aquí les dice los tokens, 150 tokens por día. Aquí vemos básicamente imágenes que otras personas han hecho. Si usted tiene la versión gratuita, por eso les dije ahorita, lea los términos de uso, porque si usted tiene la versión gratuita, todo el mundo va a ver su trabajo. Todo el mundo va a tener acceso a su trabajo. O más bien, no su trabajo, sino sus prompts o sugerencias utilizando la inteligencia artificial. Leonardo tiene muchas cosas para hacer, como tiene para generar imágenes, como puede dibujar en la plataforma y él de ese dibujo va a crear una imagen. Puedes editar la imagen que creaste o imágenes que vas a importar de tus archivos, ya sea añadir, editar, borrar elementos o añadir elementos. Puedes hacer que tus trabajos tengan movimiento y también puedes generar imágenes en tiempo real. O sea, tú le escribes básicamente lo que quieres y él en tiempo real te va creando la imagen. Así que vamos a lo que es generar las imágenes. En la parte izquierda vemos el número de imágenes que queremos generar, que te va a dar como, depende si quieres cuatro versiones y usted elige la que quiera. También, obviamente, hay algunas cosas que son pagadas, como lo que es Photo Reel. Abajo te dice las dimensiones en las cuales vas a realizar la imagen, pero también le puedes decir, mira, quiero que la imagen sea de este ancho o alto. En la parte de abajo vemos que son algunos ejemplos que ya yo he hecho. Y aquí le vamos a decir como el prompt, la sugerencia que le vamos a decir. Como dijo mi compañera Yanis, hay que ser bien específico. Porque él sí te va a crear algo, tal vez de una palabra, pero si queremos ir puliendo la idea o la imagen, tenemos que ser bien específicos. Aquí abajo, en la parte, en este switch que dice Add Negative Prompt, ahí nos ayuda a seguir puliendo la idea. Ahí le vamos a decir lo que no queremos. Ahí, básicamente, si yo quiero, por ejemplo, una casa en la playa, y le voy a decir al programa, quiero una casa en la playa, pero no quiero que se vea distorsionado, no quiero que sea granulado. Así que vamos a ir puliendo la imagen con estas funciones. También podemos decidir qué estilo va, cómo se va a ver la imagen, ya sea si la queremos en 3D, si la queremos que sea real, como personas o un ambiente real. Si queremos estilo de anime o que sea algo más dreamy, aquí podemos explorar de acuerdo a sus necesidades, usted lo explora. También Elements nos permite también elegir como el estilo también de la imagen, si es barroco, si es punk. Esto también es a su discreción. Así que vamos a generar una imagen. Voy aquí, ya tengo aquí como un prompt que escribí, porque quiero que me cree una casita de un hada en la playa, y le puse muchas especificaciones, que sea en la playa, que tenga una ventana, que en la ventana se pueda ver el mar, que se vea la cocina, que tenga flores y plantas, y que el ambiente sea cálido y cozy o acogedor. Me dice cuántos tokens voy a gastar. Voy a gastar cuatro. Y poco a poco le damos un break en lo que ella crea cuatro opciones, porque como les dije aquí, le dije que quería que me presentara cuatro ejemplos. También puedo utilizar, si quiero utilizar una imagen mía, y quiero que se deje de guía, me creo una imagen nueva con inteligencia artificial basada en una que yo tengo, también lo puedo hacer. ¿Ven? Aquí yo le dije que quería que hiciera el estilo gingerbread. Y básicamente me hizo, de acuerdo a la idea que le planteé, me hizo estos cuatro ejemplos. Si yo no quisiera, puedo utilizar la misma idea, con los mismos componentes, y siempre me va a dar nuevos resultados. Nunca va a ser igual. Y lo podemos descargar. Si me gusta una, en la parte de abajo me va a dar la opción de descargar. Leonardo, no te pide que le des crédito, ya sea para uso personal o comercial, pero como les dije, les recomiendo que siempre le citemos. Le voy a quitar la opción de gingerbread para que no tenga ese estilo. Si no tengo una idea y quiero que ella me lo genere aleatoriamente, le doy a los dados y ella me da una idea nueva. Como les dije, podemos utilizar una imagen de nosotros, y en Mesh Guidance, y ahora mismo hay una imagen de la universidad. Así que le di que sí, que quiero que utilice esa imagen para que me cree más o menos basado en la idea que tengo. Así que vamos otra vez a Generate, para que veamos que hay una diferencia, porque le quité lo de gingerbread, y estoy utilizando como guía la foto de la universidad. También si usted no tiene una idea muy grande para poder escribir, usted puede poner una palabra y él le da otras ideas para seguir expandiendo el prompt o sugerencia que se le da al programa. Y ven, le da como ideas basadas en cómo se vería la universidad, pero con las especificaciones que le dio. En la parte de Prompt Generator o Generation, ahí es como les mencioné que si tengo una idea, pero no la tengo muy elaborada, pongo un ejemplo, si quiero una imagen sobre hospital, le doy a hospital, y él me va a generar cuatro ideas nuevas, bastante elaboradas, que yo puedo generar. Vamos a darle Generate a ver qué nos sale. También otras plataformas como Adobe Firefly, que también es gratuita, solamente se tiene que hacer una cuenta y también genera imágenes. Eso sí, Adobe Firefly sí te pone la marca de agua. Ven, aquí utilizo la imagen de referencia como si fuera un hospital en vez de la universidad. Como les mencioné, ser bien específico, porque si le damos tal vez zoom a la imagen, hay algunos elementos que no se ven bien o son indefinidos, pero cuando vamos puliendo la idea, se va a ver mejor. Sí, para las presentaciones, que hay muchas veces que no conseguimos imágenes, es ideal. O también para referencia, por lo menos yo como diseñadora gráfica, no utilizo eso, sino que tal vez como referencia para tener una idea de cómo crearlo. Quiero enseñarles la función de crear la imagen en tiempo real, para que vean cómo en la parte de abajo te escribe como lo que tú quieras y vamos a ir viendo cómo se va creando poco a poco. Estoy escribiendo lo que quiero un envase con flores chinas y quiero que... Y ahí poco a poco va a ir generando de acuerdo a la idea que usted tenga. También puedes como decirle, mira, quiero que se vea como más ilustrativo, le voy subiendo la cantidad que quiero que sea como más ilustración y él va a ir generando en tiempo real. Realmente es algo que como usted... Lo que usted quiera, esto es cuestión de explorar y de seguir viendo las funciones que te ofrece la plataforma, que son muchas y que si tal vez nos metemos tal vez en lo que es real-time canvas, tal vez no tomemos nuestro tiempo y también editar imágenes, pero a su preferencia y es bastante bueno para crear imágenes. ¿Alguna duda o pregunta con Leonardo? Ventaja, pueden crear las presentaciones ahí y subir las imágenes ahí y subirlas a las presentaciones en gama. Pueden bajarla y utilizarla... También pueden utilizarlo también para que también lo hemos utilizado para fondos de teléfono o fondos de pantalla que nosotros lo utilizamos todo el tiempo. También lo utilizamos. En conclusión, sabemos que de hecho las leyes, se dice que las leyes en cuestión de inteligencia artificial con el tiempo van a cambiar porque la inteligencia artificial es algo que se espera que se quede y esté entre nosotros y que ya está dentro del ámbito académico. Así que algo que también podemos utilizarlo para nuestro bien, para el aprendizaje y para poder enseñar como profesores y que estén alineados con los retos y las oportunidades que nos vamos a enfrentar en nuestro ámbito educativo. Ahí están las referencias y les pedimos encarecidamente que nos evalúen, le escaneen el código y llenen el formulario. Gracias.